Es ahí para tomar video A ver Dime las cosas Lo que quiero decir es que Cristal es el amor de mi vida Y es que estamos trabajando Entonces no puedo decir más Ay, pues que sé que eres Yo te quería más ¿Sí? Ajá Eso es muy poco Ahí va ¿Ya ves que se grabó? No Hasta que me digas más cosas Ok, pero ves que lo hago Si está grabando Está grabando